Desde su aparición, la industria ha buscado las condiciones más idóneas para establecerse y desarrollar su actividad. En su momento, la concentración de instalaciones industriales se produjo cerca de puertos o de yacimientos minerales, generando paisajes industriales continuos en torno a esos factores de localización. En la actualidad, la industria depende de otros factores para ubicarse. En este vídeo, perteneciente al bloque de contenidos número 8, las fuentes de energía y el espacio industrial, presentaremos, por una parte, los factores tradicionales o clásicos, alguno de los cuales estaba directamente relacionado con la naturaleza. Por otro lado, los factores actuales o modernos, en los cuales interviene de una manera muy importante el sector servicios o sector terciario. Desde sus comienzos en la Inglaterra de mediados del siglo XVIII, la industria buscó espacios que ofrecieran claras ventajas dirigidas a abaratar los costes de producción, obtener la mayor rentabilidad y aumentar los beneficios. Tres pilares básicos del sistema económico capitalista con el que nace la industria. Para ello, aprovechó una serie de condiciones como la existencia de materias primas y de fuentes de energía. En este sentido, es oportuno destacar que en sus inicios la industria se ubicó cerca de yacimientos de minerales como hierro y carbón. En cuanto a los factores clásicos, además de los señalados anteriormente, presencia de materias primas y de fuentes de energía, habría que sumar otros factores como la presencia de mano de obra abundante, en un principio poco cualificada, procedente en gran medida del medio rural, a través de ese proceso de desplazamiento masivo de población rural hacia entornos industriales urbanos, conocido como éxodo rural. La disponibilidad de suelo y espacio donde instalarse sería otro factor tradicional determinante. La existencia de un mercado próximo, es decir, potenciales consumidores con recursos y capacidad adquisitiva para comprar los productos de la industria, determinó que desde los inicios la industria buscara la cercanía de los núcleos urbanos. Otro de los factores clásicos es la existencia de capital o la posibilidad de conseguirlo. Otro factor importante es la presencia de medios de transporte con la capacidad suficiente para abastecer de suministros a las industrias y para desplazar los productos a las zonas de consumo. Las medidas implementadas por la administración, las políticas industriales, determinaron también desde sus inicios la instalación de industrias en determinadas zonas y, por último, la posibilidad de contar con sectores de apoyo como la investigación, el marketing y la publicidad, así como la información. En cuanto a los factores actuales, hay que señalar en primer lugar que la localización industrial en la actualidad está determinada por dos hechos esenciales. Por una parte, el fenómeno de la globalización, es decir, la existencia de un mercado global en el contexto de una economía de carácter planetario y, en segundo término, la capacidad y la rapidez de los transportes y las comunicaciones, capaces de interconectar todas las áreas del planeta. Estos dos rasgos han permitido, en gran medida, superar la dependencia de la industria de factores tradicionales, vinculados muchos de ellos a la existencia de recursos naturales. Sigue siendo un factor de localización importante en la actualidad la existencia de recursos transformables. También la presencia de mano de obra numerosa con mayor nivel de cualificación. Es muy importante el acceso a la información y a la innovación. Por tanto, muchas industrias se instalan en parques tecnológicos cerca de centros de investigación, como por ejemplo universidades. No menos importante es la presencia de entornos empresariales que favorezcan la formación de equipos, el espíritu colaborativo e innovador de los trabajadores. El apoyo a empresas por parte de actividades vinculadas al sector servicios, sector terciario, como seguros, banca, publicidad, diseño y, por último, la importancia de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación en el proceso productivo y de difusión de los productos industriales. Los factores modernos han transformado el concepto de ubicación industrial. Así, las sedes sociales de las grandes empresas mantienen su ubicación en los centros urbanos, mientras que las factorías buscan espacios y territorios periféricos, tanto a nivel nacional como internacional, aprovechando las ventajas que ofrece. Contribuyen además a generar economías de aglomeración en aquellas áreas que cuentan con un amplio y diversificado sector industrial. ¡Gracias!